Estos son torrijas de crème brûlée, increíblemente jugosas y tiernas, y con azúcar crujiente caramelizado por encima, con pan de brioche y un toque vainillado sutil. Se deshacen en la boca, son una auténtica barbaridad. Para empezar necesitaremos 5 rebanadas de una buena hogaza de brioche, hazlas gruesas, de unos dos dedos. En un bol añadimos 400 ml de leche entera y 400 ml de nata para montar, seguidos de 175 gramos de azúcar. Abrimos una vaina de vainilla, le sacamos las semillas, y las añadimos al bol junto a la vaina, puedes sustituirlas por una cucharilla de extracto. Pizca generosa de sal, mezclamos, y calentamos la mezcla sobre fuego medio hasta que humee. Apagamos el fuego, lo cubrimos y lo dejamos infundir 15 minutos. En un bol añadimos 2 huevos tamaño L y 2 yemas, los batimos y añadimos la leche tamizándola poco a poco. Añadimos la mezcla a las rebanadas de pan y vamos a dejarlas en remojo un mínimo de 2 horas, pero idealmente un día entero en la nevera, este debería ser su aspecto, super saturadas de líquido e hinchadas. Mantequilla en una sartén sobre fuego medio, añadimos las torrijas y las hacemos 4 minutos por cada lado, rotándolas de vez en cuando para que se doren homogéneamente. Las dejamos reposar 5 minutos, y solo queda añadir una capita de azúcar moreno y caramelizarlo.